¿Qué tal amigos? Estoy aquí en un easter egg, ahorita estaba aquí caminando Este vato es el buscador de oro, la cosa aquí es que este vato se porta muy prepotente cuando llegamos Y nos acercamos, entonces yo me alejo un poco para que pudiera seguir trabajando Y pues nada, vamos a ver que más pasa, ya encontró oro Vamos a atarlo, no vamos a ser violentos, vamos a ser buenas personas, vamos a quitarle la pepita de oro Si subiera por todo amable no le quitaría nada Vamos a ver Buen brandy y bolsa pequeña de joyas y pepita de oro Estaba muy bien equipado este vato Bueno, dije que no iba a ser violento No, esto es no ser violento Ok, hasta aquí, ah la ubicación, les voy a dejar la ubicación La ubicación es esta, está arriba de New, no sé qué, no me acuerdo Pero está abajo de Caliban Set Si el video le gustó ya saben qué hacer, suscribirse, darle like Y nos estaremos viendo hasta otro próximo video de curiosidades